Listo, pues presentación para YouTube, buenas a todos chicos, que tal como estamos, bienvenidos una vez más a mi canal, aquí a 33, episodio número 6 creo, o 7, no me acuerdo ya, perdón, perdón, no me acuerdo. Hoy traemos a Troner, chicos, bienvenidos, dadle a todos la bienvenida a Troner, jugador de tibia, que yo sepa, la información que yo sé de ti es… Yo te voy diciendo si sí o si no, tal. Juega de tibia desde hace no sé cuántos años, bastante, bastante, bastantes años, fuiste, sí, bastantes años. 2006 empecé. 2006, una gran mayoría, pero has parado, me refiero, o has seguido siempre. Sí, no, he tenido mis breaks, sí, 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 por ejemplo, creo que del 13 al 14 no jugué y luego paré, del 17 al 22 paré, de real tibia paré al menos. Ah, vale, vale, pero un poco de 7.4 sí, del 20 al 22, 7.4. Vale, jugador de tibia, streamer desde hace, que yo lo conozca desde hace poco, es decir, hará 3 meses, 4 meses, creo que yo le conozco. Desde el 24 de diciembre que volví a streamear, pero yo empecé a streamear creo que en junio, mayo-junio del 2020 en RetroCores. Ah, vale. Pero nada, muy poco, estaba en War, streameé 15 días, luego me lo cortaron por War, no streameé durante dos meses, luego volví y tal. Vale. Pero sí, sí. Vale, vale, o sea, full PP, vale. Y el streamer con mejor micrófono de tibia, chicos, ¿eh? No, 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 hay gente que tiene muy buenos micros, ¿eh? Por ahí. Buah, pero tú eres una maravilla, estoy encantado, la verdad. El mío fue, bueno, me lo compré en un momento que no tendría que haberme lo comprado. ¿Por qué? Puedo ser sincero acerca de este tema, pero es una locura. Sí, sí, por supuesto. Porque es algo que no tendría que haber hecho. Porque tendría... El micrófono ahora vale 450 euros ahora, pero a mí me costó 400, el brazo ya son 80, la tarjeta de sonido dedicada ya son 110, me costó a mí, ahora son 140. Y me lo compré cuando tenía 1000 euros en el banco, fue una locura. Nada, me lo compré, no tenía trabajo y a los 15 días conseguí trabajo. Obviamente no conseguí trabajo por el micro, ¿no? Pero es una compra que no tendría que haber hecho. Bueno, tenía más dinero guardado en fondos de inversión, pero no debes hacer... Teniendo 1000 euros en banco no debes gastarte eso en el micro. No, de golpe no. Lo financias aún, pero... Bueno, no, yo a tocar tejas es algo que no tendría que haber hecho económicamente. No, tío, muy mal hecho, muy mal hecho, pero bueno. Ahora ya está, ya lo tenemos, lo cuidamos y que sea para siempre el micro, eso sí. Sí, bueno, el brazo 80 euros, y yo voy con literalmente el brazo más barato de Amazon. O sea, yo ahora mismo tengo el brazo, que no lo recomiendo, no lo recomiendo para nada, es una mierda. El brazo más barato, que como que costó que no fueron 20 pavos en Amazon. Y dije yo, mira, me gasto 160 en el micro, venga va, me cojo el brazo más barato, no lo recomiendo, para nada. Para nada, o sea, no sé qué brazo... ¿Cuál es tu micro? El micro es un Rode, Rode NT-USB, muy sencillo. Pero los Rodes están muy bien, ¿eh? Sí, están muy bien, es muy sencillo, directamente va conectado por USB al ordenador y ya está. Simplemente. Lo único que sigue hecho en falta es de esto de mute, ¿sabes? Que me puedan mutear desde el micrófono, pero bueno, lo... Botán y mute, ¿no? Claro, lo conseguí solventar porque me lo metí en el Stream Deck, el mute. ¿Sabes? Tengo un Stream Deck más pequeñito del mercado, lo estás en 60 pavos, súper recomendado, que son 6 teclas. Y le das al botón y se mutea. Efectivamente. Yo no tengo eso, ¿eh? Yo no tengo eso, ¿eh? El... Este no tiene. El Stream Deck no tiene mute. El Stream Deck es una maravilla, de verdad. Son súper cómodos. Ya no solo para streamear, ¿eh? Sino para cualquier cosa que hagas en el ordenador, pues accesos rápidos. Pero accesos rápidos, una... O sea, cosas que no te pueden llegar ni siquiera ni imaginar. Incluso puedes personalizar la Philips Hue, por ejemplo. Si tienes bombillas inteligentes, las puedes 5 izarte desde el Stream Deck. Es una maravilla, de verdad. Es una fumada. Cuesta pasta, ¿no? ¿Cuánto te costó? No, este es el pequeño. 60 pavos, tío. Me costó. No es buena. Claro, el grande son 150. 100, sí. Correcto. Las cosas que se tienen en el Stream Deck también se puede. Correcto, también se puede. Imagínate. O sea, pero bueno. Sí, sí, ya te digo. Es el del gato y una maravilla. Es súper recomendado. Bueno, pues sí que verá que por aquí te han piropeado bastante. Es una persona guapa. Yo creo que Troner es una persona guaposa. Yo lo veo guapete. No, no, hombre, no. Del montón, tío. Del montón. Hay el montón bueno, el montón malo, tal. Como lo de Akina Keenviva Belén, ¿no? El montón bueno, el montón malo. Yo creo que del montón, del montón. Lo que sí que es verdad, que Argy me la voy a jugar. O sea, no tengo ni idea de tu edad, ¿vale? No lo sé. Dale, dale. No sé si lo has dicho alguna vez en el streaming. No voy a leer el chat. No lo del chat. O sea, no tengo ni idea. Está en el perfil, ¿eh? Está en el perfil. Pero no lo pone fácil. Lo pone con una frase y tú ya te diré. Ah, vale, vale. Mira. Sé que eres mayor que yo 100%. 100% seguro. 100%. Yo, venga, 32. Casi. ¿Casi? Bueno, bueno, bueno. Uno más, uno más. ¿33? Ah, bueno. Bien. Buen número, buen número. ¿Tú cuántos tienes? 25, tío. Ah, guau. Joder. Bueno, no te diré ninguna frase de yo cuando tenía 25, ¿vale? Me la ahorro, pero casi me sale decirla, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Sí, cumplí 25, sí. El noviembre de la que pasó. Disfrútalos, disfrútalos. Que pasan rápido. Pasan muy rápido. Sí, tío, una barbaridad, ¿eh? Sí, sí, ya verás. Y ya verás. Buah, chaval. Es una fumada de encima ahora ya viviendo solo con el trabajo estable. Bueno, viviendo solo, viviendo con la novia, trabajo estable. Buah, se pasa el tiempo volando, ¿eh? Bueno, hay un truco para que el tiempo no pase tan rápido, la verdad. Venga, ilumíname. Pasarlo mal. Contra peor lo pases, no te pasa el tiempo. Hombre, hombre. Si lo pasas mal, el tiempo pasa lento, hombre. Sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Claro. ¿Quieres parar el tiempo? Nada, delincuas un poco, un año en la cárcel, ya verás cómo el tiempo pasa lento. Pero si no, se te va a pasar volando. Es una pena, porque pasa muy rápido, tío. Muy rápido. Sí, sí, correcto. Pues, Sechex, Tronen es un streamer tibiano. Lleva desde diciembre, ha comentado, así un poco más… Más en serio. Más en serio. Y no tienes muchos seguidores. No. Creo, 900 y pico, creo. Sí, por ahí, 970 y pico o así. Sí. No tiene muchos comparados con… Claro. Comparado con Rune, Neo, Mirius que ha estado por aquí. Ah, claro, claro. Pero yo siempre digo lo mismo, en plan… Tibia es nicho. Claro. Si tú buscas Tibia ahora, estará entre la posición 90 y la posición 110 de juegos. Eso ya es bastante nicho en cuanto a juegos. Si luego juegas a un OT, estás jugando a algo que es nicho de nicho. Sí. Entonces, para que alguien te… Un OT, 7.4, lo que yo jugaba desde hace… Bueno, desde que empecé a streamear, pues, es realmente difícil que la gente te conozca, ¿no? O llegue a ti. Es muy difícil. No estamos streameando ni Valorant, ni Fortnite, ni WoW, ni nada de eso. Bueno, tampoco te creas, yo cuando empecé a streamear Tibia, bueno, a streamear, empecé a streamear Tibia desde el principio, siempre existía la cosa de que si streameas Fortnite hay 50 o 100 personas que streameen Fortnite y es muy complicado que bajen en la categoría hasta ti. En cambio, Tibia no pasa eso. Esa parte buena de streamear un juego como Tibia, que tiene su pequeño público, pero eso sí, lo malo, en el caso de Tibia, es cambiar de contenido. Porque es que no te va a ver nadie. Claro, yo lo he hecho, tío. Literal. Podemos hablar de eso, a mí me gusta, sí, sí. Bueno, yo streameaba Tibia 7.4, en Kingdom Swap pegó el boom, ¿no? Tenía como 50 personas de average, de average, ¿eh? Wow. Tuve un pico sin raid de 80, sí, no está mal, pero claro, luego pasé a streamear los TARC y tenía de average 5, 3, 4, 6. De average en un stream a lo mejor de 12 horas. Entonces, claro, pues de streamear 7.4, a ver, en dura tenía menos, ¿eh? La average ya era 30, 40 viewers, pero son 30, 40 viewers, no son 5 en los TARC. Entonces se nota mucho. La persona que mira Tibia, solo que si quiere Tibia, si le das algo que no es Tibia, no te manda la mierda, pero te dice, eh, tío, ¿cuándo volverás a streamear Tibia? Y se va a otro canal que streamea Tibia. O sea, aunque la persona no haya cam, o no hable tanto, o no le guste, pero quiere ver Tibia. Sí, correcto. Eso es un tema difícil, sí, sí. Sí, es complicado cambiar de esto de... Y te dice, cuando hace algo que en esa Tibia tiene 20 viewers, sí, sí. Correcto, correcto. Y cuando fue, cuando se ve el nuevo, abrió 300 personas. 300 personas. Y cuando estuvo con el DVD, 40, 30. Es una barbaridad la diferencia. Sí. Es una barbaridad. ¿Qué juego o qué categoría dirías que puedes cambiar a otra categoría? En plan, ¿en serio? Tipo, seguirás streameando Tibia, pero también querés streamear otro contenido y que la gente no se te vaya. Pregunto, ¿eh? Porque no se me ocurre ningún contenido. Mira, yo cuando, para cambiar de contenido vas a decirlo, claro, dices tú, para que te vean, necesitas o ser muy bueno en un juego, por ejemplo, competitivamente hablando, ¿vale? Fortnite, Call of Duty, el que sea, competitivamente hablando. O un juego esté de moda o que piegues un boom. O sea, es decir, es muy complicado. Es muy complicado. Es complicado. Por ejemplo, un juego que a mí se me da súper bien es el Pokémon, ¿vale? Yo el Pokémon, pues me los he jugado todos, tengo toda la Pokédex, me encantan los Pokémon, me sé, o sea, completamente hablando, he hecho competitivo de Pokémon hace tiempo. Y es un juego que, cuando cambié de contenido el verano pasado, durante un mes estuve estrenando Pokémon. Pero, literalmente, bueno, es bueno. Pregunto, no sé. Cuatro personas de media. Como yo en los Tarka. Cuatro personas de media. Y eso que tus conocimientos de Pokémon, había gente que te entraba en el stream, te preguntaban y tú contestabas. Correcto, correcto, sí, sí, sí. Claro, claro. Que te sobraba información, tenías knowledge, tal, ya. Es una barbaridad. No, para cambiar de contenido. Lo que tienes que hacer es, primero de todo, tener una comunidad fija, que te vean por ti, no por el juego. Y cuando tienes esa, por así decirlo, base, empezar, como dice MonSpain, es decir, a tener un poco de interacción con los viewers. O sea, sobre todo, lo que más engancho creo que es la interacción con los viewers. Among Us con viewers, Just Chatting, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, estoy como intentando hacerlo con el Café con Trend. Es decir, no es tibia, sí que es verdad que es relacionada con tibia, obviamente, pero no es del todo tibia. Es Just Chatting, estamos hablando, tal, ¿sabes? Y, a menos a mí, me está como funcionando bastante para decir, no, no solo hago tibia. O consigo hacer Just Chatting en el canal. Bueno, es un inicio, claro. Es un inicio. Correcto, obviamente, obviamente. O sea, eso es como la punta de iceberg, ¿no? Sí, sí. Y a ti, o sea, yo le doy muchas vueltas porque yo juego a muchos videojuegos diferentes, ¿sabes? Pero, ¡buah! ¿Qué va? O sea, es muy, muy, muy complicado. Es muy complicado. No sé cómo llegar a ese punto. Es difícil, es difícil. No sé, tienes que encontrar algo que como que enganche, ¿sabes? Es tipo, es que yo qué sé. Por ejemplo, en Isaacster, en League of Legends, está totalmente copado. Tú o yo vamos a streamear League of Legends. No sé, a lo mejor vas a retener un 10% o 20% de tu audiencia normal en tibia. Lo cual significará que habrá, bueno, en todos los idiomas del mundo, miles de canales, ¿no? Pero, digamos, en español a lo mejor tendrás cientos de canales por encima de ti. Será chungo que llegue nadie. Claro. Pues, Isaacster lo consiguió, supongo que al ser chica, la podían ver un poco más. Y luego ya todo ese rifi-rafe, ¿sabes? Sí, es el sedito. Con el pique que tiene con el viewer. Eso, bueno, es uno de los porqués ha crecido, ¿sabes? Porque otro tío, otro tío que sea, yo qué sé, challenger o mucho más alto que ella, no crece en viewers. Y ella es plata y mira, locura de viewers, locura. Sí, eso sí. Correcto. Pero bueno, sí, es muy complicado, es muy complicado. Yo por eso cuando dije, tomo la decisión de, de conclusión, ponte de tal, no, tampoco es eso, pero. Yo cuando dije en septiembre del año pasado, voy a volver a estimular tibia. Y yo dije, estimular tibia, pero no de cómo lo hacía antes. Full siempre con el ECA, todos los sitios. Full experiencia, full profit, tal. Dije, no, 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 voy a tomar tibia de diferente manera. Por proyectos, por decirlo así, ¿sabes? Por ejemplo, cuando hice lo de la comparación del arma Soul de skill versus crítico. Cuando estuve durante, casi al final, cuando tiré, como tres semanas streamando eso. Venga, hablando del tema. Ahora con el servidor nuevo, después con el, con el Road to 250 con el RPE, ¿sabes? La gente me dice, pero, hostia, que tienes un ECA, 420, con más skills, con la Soul recién comprada. ¿Por qué no estribas con el ECA? Porque no. Si dejo con el ECA es por algo, es porque sé que no me, o sea, no me está llenando ahora mismo con el ECA y esa forma de jugar. Y prefiero cambiar mi forma de jugar a no cambiar de juego, literalmente. ¿Sabes? Es así. Sí, por proyectos o por fases. Correcto, exactamente. Si ahora queremos conseguir ese outfit, ahora este level. Es que si no, si no te puedes ahogar o te puedes quemar. Sí, sí, sí. Porque el tibia es tan, son tantas cosas las que tienes que hacer, es tan largo que te puedes llegar a quemar. Y espero que no me ocurra. No creo que, o sea, a lo mejor me podría llegar a ocurrir, pero ahora pues he conseguido trabajo del día 4 empiezo, así que tendré poco tiempo. Así que siempre que streame tendré la sensación que también es malo, que te vas como que no has hecho nada y ya te vas. Y hostia, han pasado 4 horas, 5 horas y te vas. Y al día siguiente lo mismo. Es un poco mala esa sensación, pero no de que, de reventar, ¿sabes? De cada día 15 horas o 12 horas y que tampoco es bueno. También te digo, te acostumbras, ¿eh? Porque yo streameaba muchas horas y después pasé a streamear lo que streameaba 3 horas. Hago 3 horas de streaming. Hago de, hablo a las 3 y cerraba a las 6. Ahora he ampliado un poco más porque ahora hago cosas de 6 de la mañana a 9 de la mañana, que es cuando entro a trabajar. Y esas horas, en vez de dedicarlas a la Play 5, que es lo que hacía, las dedico, ahora por ejemplo las dedico a ir al gimnasio, a hacer ejercicio, en vez de ir por la tarde. Y eso que gano, ¿sabes? Y si me apetece, pues estoy una hora más, si no, pues no, ¿sabes? Pero ahora te digo, te acostumbras a streamear 3 horas, 4 horas. Yo no sé, ya te diré, pero yo lo veo difícil que yo me acostumbre, ¿eh? Porque yo era de cazar en Real Tibia en 7.4 horas y horas y horas y horas. En stream y off stream, ¿eh? Horas y horas. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que sí que creo que es un acierto es el ejercicio por la mañana, yo también suelo hacer. Por la mañana es el mejor momento, en ayunas. Sí. Y así, pues bueno, el cuerpo tira de grasa, tira de músculo, no estás digeriendo nada, ¿sabes? En la sangre están los músculos, que es donde tiene que estar, no en el estómago. Yo creo que es lo mejor. A veces es mejor. Ducha, fría y ejercicio, y funciona 100 veces mejor que un café. Pero bueno, yo tomo café igual, ¿eh? Sí. También, la verdad. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, tema Tibia, he visto que estás streameando... Aquí vamos a debatir, ¿eh? Vamos a debatir, comprar personajes... Tengo que mojarme, ¿no? Comprar personajes versus no comprar personajes. O sea, a ver, yo sé que estás streameando Troner, ahora mismo una película como de, bueno, proyecto y tal, de cómo volverá Tibia, por así decirlo, desde un level chelito muy pequeñito, sin comprar personajes. Sin gastar nada, nada. Sin gastar nada. La premium es prestada, o sea, una locura. O sea, es todo lo contrario a lo que yo he recomendado en la serie esta de YouTube, que yo he subido y tal, y que digo en directo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Es decir, porque te gusta jugar así. O sea, lo hardcore nos gusta. Por ejemplo, yo jugaba Tibia en Xerena, que era un Open PvP. Ya sabes que en 2000, Zipsoft tomó decisiones un poco acertadas en 2010. Empezó a meter las 20 frags por kill. Y ahí es donde nosotros decidimos, pues todo el team que formamos parte, nos fuimos de Xerena, que era Open, a Inferna, que era hardcore, ¿no? En Forzet, en esa época. Entonces, lo hardcore a mí me gusta. ¿Por qué no comprarlo? Porque antiguamente no se compraba. Yo suelo tener ese deje aún en la cabeza, en plan de que comprar es ilegal, sé que no es ilegal. Pero dije, va, si voy a volver desde cero. Lo que no me esperaba que tanta gente, en plan, compra esto, compra, no lo hagas, ¿sabes? A veces pueden llegar a ser un poco pesados, no ultramolestos, pero en plan, tío, acepta que yo lo voy a hacer así y ya está. Sin meter ningún duro, en plan. Y también es un poco para hacer ver que sin meter ningún duro al juego, o los iniciales 9 euros, da igual, puedes llegar a ser high level, a gastarte muchos tibiacoens en el juego, a meter esfuerzo y tiempo en el juego para no tener que meterle nada de dinero real si tú no quieres. Ya. Es un poco una, no sé, como tipo reto. Sí, sí, sí. Míralo de esa forma. Sí, sí, Chucky, sí. Sí, también lo quiero tocar. Sí, bueno, hay gente que se hace el Iron Man. Bueno, no sé si sabrás lo que es. Sí, sí, sí. En tibia. Sí, sí, sí. Esto de que… Ah, el Iron Man en tibia. En tibia, en tibia. Se llama Iron Man, creo. En tibia en live sé lo que es, pero en tibia. Sí, correcto también. Pues es como una especie como de jugar, pero decir, rollo full of school, rollo no acepto ni regalos, no me gasto ni un solo duro, no utilizo el market, todo por advertising, ¿sabes? O sea, creo que era algo así, si no recuerdo mal, hay gente que hace por Reddit y sale rollo retos que hace la gente así, que juega el tibia así, que también es totalmente respetable, como hace Mirus, por ejemplo, que juega full mistiriando. Pues tú juegas sin tal. O sea, yo sí… Yo te voy a decir lo mismo que le dije a Hombre del Norte que está en el chat. Si tú juegas así, porque te gusta el tibia jugar así, tienes todo mi respeto. Pero como llega una doble, te gastes no sé cuántas tibia en una varita y se la eches, lo pierdes. Pierdes mi respeto. No, por ejemplo, claro, eso lo hablé el otro día en mi stream, en plan, no sabía que tenía ese nombre de Iron Man. En plan, lo pensé, lo pensé y dije, wow, pues hubiera estado muy guapo hacerlo en plan full hardcore. Empezando, sin ser premium, free, siendo un free con farmeas, te pagas la premium. Si alguien te bloquea para ayudarte, dejas de atacar a un monstruo. Si alguien te manda algo, lo tiras al suelo o lo sorteas. Si alguien, yo qué sé, te da lo que sea, te transfiere tibia coins, pues lo regalas. En plan, nada, te bloquea a alguien, dejas de atacar a un monstruo. O sea, tipo, que no quieres ayudar a nadie, aunque la gente te la dé porque estás en streaming, obviamente, y a la gente que quiere ayudarte. Eso hubiera estado guapo hacerlo. Como no empecé a hacerlo de esa forma, claro, yo empecé con mi idea central de no invierto ningún euro y a ver hasta dónde vamos si alguien me regala algo en streaming, lo acepto. Suelo decir en streaming que es suficiente, que a veces me quieren como que regalar mucho y digo que no, ¿no? Pero en plan, me vuelven a mandar los tibia coins a veces, ¿sabes? Ya, sí, sí. Yo sí que no voy a cambiar de forma de pensar, en plan, no le voy a meter ni un euro. Eso me gustaría dejarlo claro. Y si quiero en una doble reventar, comprar varitas o lo que sea, será por tibia coins, ¿no? Pero tibia coins, farmadas en el juego, ¿correcto varito? Sí, sí, sí. No meter, claro, mi pensamiento es no meter real cash, a partir de aquí te puedes una doble, te puedes reventar lo que sea, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Incluso hay unos ítems que te dan stamina, ¿no? Que es una locura, que vale mucho dinero, me han dicho. Sí, correcto, las pociones de stamina, efectivamente. Bueno, y ya no solo eso, sino pociones de todo, hasta las pociones de stamina, las pociones de charm que te cuenta por dos el bicho que mates, de los charms, por ejemplo, poción de loot, poción de, bueno, bastantes cosas. es que hay mucha info que aún desconocemos, pero bueno. A ver, mi pensamiento es ese. Creo que está bien, así no le metes dinero al juego e intentas disfrutar del juego, eso sí, claro, en algunos momentos tendrás que hacer mucha ex o mucho profit, tendrás que hacer las cosas bien, nada del depot, de que no vas a perder el tiempo. Claro, pues sí, Gendronax, sí, sí, bueno, esto que me tiene no hace, no sé si fuera un interab de ir pasado, no, la anterior, no hago así, sí, sí, me tiene un montón de pociones diferentes, incluso de daño elemental que te dura durante una hora, pues tienes esa bonificación, que son pociones que se consiguen en el tibiadrome, y pues costan una pasta, pero una pasta, sí, yo tengo la de, yo tengo una, creo que es la de loot, que por cierto, viene doble loot, hostia, la he podido aprovechar, la he podido aprovechar, o vender, también, pues, ¿cuándo? Creo que el primer fin de semana de abril, 1, 2, 3, creo que es, de abril, me lo dijeron, este fin de no, el que viene, en los fines yo puedo jugar muy poco, entonces, ya, pues eso, cuando siempre ponen los eventos, entonces, has encontrado trabajo, ¿no? Bien, o sea, contento, sí, sí, bueno, he hablado en mi streaming muchas veces, porque entra uno, te pregunta, luego entra cinco minutos después, entra otro, al día siguiente entra otro, así, a mí no me contaste, yo no estuve ayer, cuéntame, sí, sí, bueno, nosotros nos dedicamos al sector hotelero, desde hace tiempo, he sido, bueno, recepcionista y agente de reservas, en el último trabajo, era supervisor, de un 5 estrellas gran lujo, aquí en Barcelona, supervisor de noche, que estaba bien pagado, pero ahora hemos encontrado un trabajo en el cual tenemos más rango, pero nos pagan menos, más rango que en el anterior, pero nos pagan menos, con lo cual, pues tienes un poco 50-50, ¿no? pero bien, muy contento, era un currículum que yo tiré, como muchos que tiras tú, para una posición muy superior a la tuya, en plan, bueno, a ver si, ¿sabes? Yo he sido recepcionista, he sido supervisor, pero nunca he sido ni jefe de recepción, ni jefe de operaciones, ni director, ni subdirector, tiro currículum, y si eso era la flauta, pues bueno, y eso no, pues bueno, sí, contentos, a ver si lo podemos mantener, eso, a ver, lo más importante, o sea, Barcelona, es verdad que eras de Barcelona, zona más o menos, pues a ver, zona Lesseps, Valcarca, ah, vale, más o menos por ahí, bueno, yo soy de Villa de Cans, ¿lo conoces? Sí, a la beta rosa, bueno, yo soy originario de San Cugat, vivo en Barcelona desde hace nueve meses, más o menos, ah, ah, sí, bueno, ya viví en el pasado en Barcelona, pero bueno, pero poco tiempo, yo, yo, yo vivo en Villa de Cans, eso, que está al lado de Gava, Castelfels, está ahí, todo va, el Bajo del Regal, ah, al lado de, ah, no es Villa de Cabal, no, lo he confundido, vale, 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 tío, vivo a, de zona 1 y vivo a 15 metros en coche, para que te hagas una idea, ¿sabes? Pero esta, Villa de Cans está antes, antes de, antes que Gava, ¿verdad? correcto, ¿sabes? Y en 12 a Tarragona, vale, sí, a lo de eso, sí, y Toxic, me siempre fue lo, muchas gracias, bienvenido, tú eres Tionaria, la Neo Ranga, en versión madurito, ¿quién ha dicho eso? El Chucky, el Chucky, el Chucky, versión madurito, madurito sabrosón, espero, sí, pues, pues, creo que es, creo que es mayor Neo, eh, que el, creo que es mayor Neo, que, 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 sí, creo que sí, no sé, tenía 34, creo que tenía Neo, pero por ahí, también es, también de la época, también te digo, sí, es más joven, mejor me he fumado algo, eh, no lo sé, no lo sé, entonces, tengo por aquí también, otro tema, siguiendo con Tibia, el famoso Tibia NFT, que creo que es el que, el Kingdom Swap, que dices tú, ¿no? o, que, que, que le metiste tú mucho tiempo, no sé si le ha metido mucho dinero, que le metiste tiempo. tiempo tampoco tanto, dinero, 250, al inicio del Kingdom Swap valía 1000 euros, hubo gente que pagó esos 1000 euros para jugar. Espera, pero pon en contexto, el Team NFT, ¿qué es? ¿Qué es el, qué fue el Team NFT? No soy la mejor persona para explicarlo, sinceramente. fue un odd server, ¿vale? Sí, un no oficial de Tibia, correcto, que, bueno, pues, supuestamente, era Tibia NFT, es decir, supuestamente era para ganar, en quinto monedas, dinero, invertir dinero, dinero real, dinero real, en todo momento, y aquí el señor Troner le metió caña, cuéntanos, tu experiencia. Nada, yo le metí 250, al inicio era 1000 euros, yo ahí no entré, dije, vaya locura. y nada, con un amigo, con John, nos calentamos, y dijimos, venga va, 250 dólares, y me dijo, sí, que puede ir bien para tu stream, tenía razón, me fue muy bien para el streaming, tuve un buen average, mucha ganancia de followers, pero no es worth it, o sea, son 250 dólares, que luego, pues, no pudimos recuperar, porque empezamos un poco más tarde, que la gente, vale, al inicio era gratis, o sea, tú podías jugar, yo jugué gratis, en plan, cuando resitaron el server, entonces, los primeros 7 días era gratis, el server estaba petado, o sea, podías matar una snake a cada 5 minutos, era una locura, Rockard, una auténtica locura, luego lo cerraron, y dijeron, a partir de ahora, de pago, esa semana yo no jugué, jugué a la siguiente, vale, y ahí es cuando, bueno, empecé a streamearlo y tal, y bien, muy bien, buenos números, tal, pero luego, para sacar el dinero, empezaron a poner limitación, ahora lo máximo que puedes sacar, es X cantidad, ahora, X menos 2, o sea, iban bajando la cantidad, que tú podías sacar, de dinero, ¿no?, de tokens, para luego convertirlo, en, no sé, en BNBs, por ejemplo, ¿no?, en el token de Binance, y al final, era menos cantidad, una locura, muy poca cantidad, y solamente los lunes, nada, simplemente el server, no triunfó, o sea, no tuvo éxito, porque no le dieron una funcionalidad, a ese token, la gente quería Real Cash, el Tibia Coin, tiene diferentes funciones, bueno, ahora es mejor que yo, que llevas mucho más tiempo, estoy jugando Real, yo llevo un parón de cuatro años y cuatro meses, con lo cual estoy un poco, pues, aún no estoy sintetizado del todo, ¿no?, y claro, al no ponerle ninguna funcionalidad al token, la gente que decía, pues, vendo los tokens, a tomar por culo, y a mí dame Real Cash, coño, y la gente no paraba de vender tokens, y claro, la cotización caía y caía, y los owners intentaron pararlo con eso, en plan, pues ahora puedes hacer withdraw de menos dinero, ahora solo los lunes, y al final se reventó la economía, se fue la mierda, el servidor ha estado parado dos meses, y ahora lo vuelven a abrir el 20 de abril, y en vez de 250 dólares, lo pondrán por 40 dólares, y han hecho muchos cambios, a mí si no me devuelven los 250 dólares, que no me los van a devolver, no voy a jugar, sin más, sin más, no me los van a devolver, pero bueno, el peligro de las cosas NFT, es lo que tienen, y como yo hay mucha gente, habrá gente incluso que mienta, no, yo al final conseguí sacarlo todo, bueno, pues a lo mejor sí habrá gente que diga la verdad, pero hay gente que no, hay mucha gente que se quedó ahí como enganchada, o atrapada, digamos, yo siempre decía, en mi stream, pues yo intentaba vivir un poco más allá, no pensar en egoísta, en, oh, mis 250 dólares, bueno, puede afectar, pero a mí no me afectó, en plan, el dinero que yo tengo, pues ese dinero me lo, me lo puedo reventar cada mes en ocio, ¿sabes? Claro. Incluso más dinero, pero claro, una persona que se haya dejado, una persona de Brasil, que no tenga un buen poder adquisitivo, que ha dicho, va, vamos a apostar aquí, a ver si me sale bien, y luego lo pierde, ¿sabes? digo Brasil porque es un país un poquito más pobre, Polonia, pues, creo que en Polonia se cobra más que en Brasil, pues, pues a lo mejor le habrá afectado, le habrá jodido, le habrá jodido bien, a mí, me puedo joder entre comillas, pero bueno, no ha cambiado nada en mi vida diaria, claro, pero habrá gente que sí que le habrá jodido un sueldo mensual, eso ya, eso ya pica más, por ejemplo, a mí me sabe mal por esa gente, igualmente en mi stream, yo siempre tuve mucho cuidado con lo que dije, en plan, cuidado, que sea dinero que os sobre, no es seguro que vaya a tener éxito, estar haciendo cosas mal, los owners, etcétera, 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 es más, nunca he recibido ninguna crítica, en ese aspecto, yo me curé mucho en salud, porque bueno, yo ya, yo desde el 2016-17, que yo ya invierto, en bolsa, etcétera, sobre todo en fondos de inversión, entonces he llegado a ganar, he llegado a perder, he llegado a estar en el negativo de menos 40%, metiendo cinco cifras, entonces sé lo que es tener el dinero ahí, que te está quemando, ¿sabes? Y tener que, tener que echar un par de huevos, y mantenerlo, y no cristalizar pérdidas, y vender, y quedarte con la mitad, sino aguantar, ¿sabes? Sé lo que es aguantar durante años, y también sé lo que es meterlo en un sitio o en otro, ¿sabes? Estudiando quién lo maneja, etcétera. Pero bueno, es que las criptos es una locura, tío, no hay activos que soporten eso, no es como una empresa, tiene activos, no tiene personas trabajando, tiene fábricas, tiene contratos, las criptos es muy volátil, es muy peligroso, tío. Sí, sí, es verdad, hay mucha gente que está metiendo. Perdón por la chapa, perdón por la chapa. que va, que va, un placer, la verdad. No, y también, ¿quién es ese que hay, Carlos Junior? Bueno, el bot está spameando ahí tu canal, no sé si lo sabes, ahí en el chat, así que, bueno. A ver, ¿qué mote? No, digo, el bot está spameando en el chat tu canal. Ah, bien, bien, sí, siempre la gusta, hombre. O knows. Sí, y lo que dice hombre norte, sí, pues sí, puede ser que sea totalmente cierto, que nos bajen a 40 euros, a lo mejor para la gente que se pueda meter esos 40 euros, y puedan rascar un poco más, sí, puede ser. Y si puede, no aplica tanto. Claro, y merci por el follow, muchas gracias, bienvenida, bienvenida. Pues, tema TV ya está, TV NFT también está, bueno, bueno, has comentado que empezaste, bueno, que empezaste a jugar hace tiempo, y tal, sobre todo, bastante, bastante PvP, y me han comentado, me han preguntado, espérate, que se me ha ido la pregunta, es que, que cuentes historia cuando dominabas en, espérate, en, en, en un servidor, no he acordado en qué servidor me han dicho, está aquí arriba, en Serena, me han dicho que, cuando dominábamos, correcto, eso es muy genérico, que, que, que concrete un poco más, porque, claro, ha sido cromo, que, 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 nada, que, que quiere que cuente, podemos contar algunas historietas, el backstage de la Saffira Crew, yo que sé, idas de olla, que a veces nos ocurrían, ¿no? En Serena, en Serena, también estuvimos comiendo peseta mucho tiempo, no había World Transfer en esa época, ahí hemos dominado, y no hemos dominado, y, el español medio en Serena, estaba a merced del sueco, había full sueco, era un servidor muy sueco, dominado por suecos, que, que concrete un poco más y cuento, no hay ningún tipo de problema en contar, con cromo hemos sido amigos y enemigos en Inferno, ah, bueno, bueno, ya tocamos temas de OVP, que es Shenera, un servidor de, de TVRL, que ya no existirá, me imagino, se fusionó, ahora es Peloria, no lo sé seguro, no lo sé, eso fue hace años, este, no se acuerda de nada ya, quiero empezar de RP, ¿qué me recomiendas? ¿Enchanted Spears o Royals Spears? Creo que es una pregunta para ti, la que le dice el Junior con el Capita, el Enchanted es mejor que Royals Spears, pero bueno, de Real Tibia, aún estoy bastante desintualizado, la verdad, de 7.4 sí que nos pregunten, ahí sí que podemos echar una mano de RP, pero bueno, Enchanted Royals, Enchanted, siempre es mejor, lo que pasa es que en Royals creo que es a partir de 30, 35, y Enchanted a partir de 42, puede ser, no sé si me cuelo, mi RP cuando lo tuve a nivel 30 y pico, ya iba con el arco imbuido, ahora Royals puede ser 25, y a lo mejor Enchanted 30 y algo, 42, no sé, no tengo ni idea, pregunta a la Tron, por su empresa de transportes de personas en maletero, eso te lo estará preguntando, supongo que es el Prodigy, puedo contar la historia, pero no sé hasta qué punto es delito, pero bueno, ¿cómo es delito? espera, espera, tengo las manos limpias, yo no tengo antecedentes, no estoy mirando el chat, pero es el Prodigy quien lo ha preguntado, 100%, sí, sí, vale, nada, lo de personas en maletero, a ver, no había walltrances, ¿vale? Entonces, vino una crew de españoles del servidor Safira, vinieron a Cherena, entonces no había walltransfer, se crearon chars desde cero, allí, nada, nosotros los tratamos de puta madre, les dábamos ítems, les ayudamos a subir, les bloqueábamos, etcétera, 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 entonces hubo un momento en el que ellos se vieron un poco fuertes e hicieron backstuff, ¿vale? Porque ellos eran neutrales, nosotros estábamos en guerra, nosotros no siempre podíamos cazar, ellos sí, entonces se vieron un poco fuertes e hicieron backstuff, yo conocí a uno de ellos en real life, bueno, a varios de ellos, dos o tres, uno se quedó fuera, no quiso saber nada, entonces con un amigo, con Moak, y con más gente, planeamos un secuestro que nunca se llevó a cabo en real life, del líder de esa crew que había hecho backstuff, que se llamaba Wilito, Iván en real life, que vivía en Sabadell, se nos fue la olla, pero nada, queda como anécdota, sí, 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 hola, pero durante una noche estuvimos planeando en plan qué podríamos hacer, no sé qué y tal, porque yo sabía exactamente dónde vivía esa persona, wow, qué miedo, lo típico, una copa lleva a la otra, lo típico de, me han hecho la rabia de que te hagan backstuff, luego perdieron el agua, perdieron el saguar, la perdieron, o sea, no rulearon, joder, ya sé con quién no meterme, cosas del tibia, tengo cosas, tengo cosas, bueno, no más hardcores, pero del mismo índole, de tibia, es que yo al tibia he jugado, he jugado demasiado, he jugado demasiado, claro, no te pasa como a mí, yo era muy pequeño cuando jugué en esa época, era muy pequeño, claro, tú empezaste con cuántos años, ahora tienes 25, claro, yo tenía, pues, 8 años, quizás, 7, 8 años, yo empecé con 17, empecé tarde yo, claro, te pido contar, le hará risa al chat, y a ti también, yo empecé a jugar al tibia, bueno, cuento, esto lo suelo decir en el stream, esto ya me lo sé de memoria, pero en plan, yo empecé a jugar al tibia, porque, yo no consumía ningún tipo de droga, pero porque el camello de mi, bueno, yo pasé de instituto privado, instituto público, y en el instituto público, bueno, al menos en mi zona, era muy, en plan, todo muy fácil, instituto público, un poco más de droga, que en instituto privado, en instituto privado, también hay droga, siempre hay los típicos, que fuman por ríos y tal, pues, yo empecé a jugar al tibia, porque, un tío de otra clase, que no era ni mi amigo, me dijo, que era como uno de los camellos, ¿vale? del insti, que pasaba un poco de maría, un poco de costo, no sé si esto se puede decir en Twitch, pero bueno, espero que no te banen, supongo que, hablar de los temas, sí, hacer apología, os dijo, juega el tibia, tío, es guay, ¿sabes? Recordé la frase, juega el tibia, tío, es guay, y nada, me empezó a hablar acerca del juego, empezamos a jugar yo y mi grupo de amigos de mi clase, y poco más, luego había otro, que era como mi mentor, el que a mí me, bueno, me servía de guía, me decía, ahora haz esto, ahora lo otro, el que me enseñaba, pero ese tío se retiró, cuidado, al level 22, porque ya podías hacer, Utebo Resina, ya viene mi novia, ya podías hacer Utebo Resina, y como podías convertirte en Dragon Lore, ya llegabas al final del juego, y seguir jugando era una tontería, imagínate mi mentor, las luces que tenía, locura, hostia, tío, bueno, como estas anécdotas así locas, tengo muchas, que bueno, Troner, si quieres secuestrarme y llevarme a tu casa, no me pongo ropa interior, ¿eso que quiero dice? Elmirius, Elmirius, es un paquete, ya no sabe dónde tiene la mano derecha, su nique, o también, un tal Raselmena, que me sigo en el fondo también, dice, pregúntale que si tuviese que haber elegido, entre secuestrar a ese líder, o a Pelusa, en Inferna, a quien hubieras elegido, a Pelusa, 100%, hay rencor, hay rencor, sí, bueno, si lo dices el prótesis, el prótesis hizo Backstaff en Xerena, no, bueno, no, le ha preguntado Raselmenia, ah, Raselmenia, no sé quién es, está bien, no sé, Troner es también conocido como gatillo loco, ¿cómo gatillo loco? Tengo un segundo char que se llama gatillo loco, un día le tiré, estábamos bromeando en Xerena, le tiré una SD, quería tirar una SD a alguien, la fallé, y esa SD la tiré a un gato, en Carlin, y nada, creo que Marcos, el mentor de Tibia de verdad que hemos tenido, era como nuestro padre en Xerena, Marcos dijo gatillo loco, porque gastáis SDs, luego llega Action, no tenéis SDs, está a los cojones, y se me dio enfado un poco, pero de entre risas, y nada, dijo eres, porque claro, yo estaba muy acostumbrado a jugar Knights y paladines, entonces si me das un mago, pues me vuelvo lo que empiezo a atacar, ¿sabes? en plan, como si las SDs fueran gratis, que en esa época, pues eran un poco carillas, claro, claro, tipo 2009 o por ahí, y nada, me dijo gatillo loco, yo me lo puse en un día en un char, es más, aún tenemos a gatillo loco en esta cuenta, que es nuestra, nuestra segunda cuenta de Tibia, Mordor, Tibia está muerto desde Inferna, ahora ya es otro juego, nada más que hablar, Tibia está muerto, Mordor ha sido amigo y enemigo en Inferno, también, y en Tortura, creo que, vas a que, a ver, también te digo, en defensa a Tibia, tengo que decir que todo lo que hemos disfrutado de pequeños, nada es superable a eso, ni igualable, o sea, yo por ejemplo, que va, o sea, eso, tío, es la nostalgia, es decir, yo por ejemplo, sentado en las escaleras de mi casa, jugando a la Game Boy Advance, al verde hoja, eso no tiene precio, tío, igual porque un amarillo incluso, antes no tiene precio, tío, defensa a Tibia, ahora, porque ticar Tibia, Tibia actualmente está muerto, o sea, no, está muriendo, a ver, como cualquier otro videojuego, sí que es verdad, que cada día tiene menos players, ¿vale? Eso sí que es verdad. Sí. Estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir, efectivamente. O sea, Medivia, la población de Medivia, y la población de Tibia, correcto, estuvieron casi a la par, jamás a la par, pero casi, eso fue una auténtica locura, 4.000 personas online en Real Tibia, yo eso creo que es la década, no sé en qué año fue, 2018 puede ser, yo no jugaba, yo no jugaba en Real Tibia, jugaba en Medivia, eso creo que ha sido la decadencia más hardcore de Tibia, y desde entonces se está reconvirtiendo, ¿no? Pero aún se pudieron hacer muchas cosas mejor, pero lo hizo muy mal Tibia. Tibia, el problema que tiene, yo siempre lo digo, fue la pandemia que no la has sabido aprovechar, tío. También podría haber metido ahí mucho. O sea, la pandemia, en la pandemia el Tibia revivió, en 2020, que revivió que flipas, o sea, se volvió otra vez a números muy grandes. Yo he llegado a ver en Tibia, en la pandemia, en eventos, que fue cuando empezaron a aprovechar a meter eventos, una vez al mes o cada dos meses, ¿sabes? Eso es de la vida, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, eso a partir de la pandemia, ahora hay evento mensual, porque es cuando la gente se gasta pasta y tal, ¿sabes? Y recuerdo ver 30.000, si no recuerdo mal, 30.000, 40.000 personas online. De nuevo, otra vez. Ahora, ¿cuánto tiene ahora? Un día normal, un lunes, un jueves, nada de fines de semana, ¿eh? Un día normal de tres semanas. No, 10.000, 12.000, creo. Antes he visto 10.000 conectados. Pero claro, o a las 8 de la noche sería el pico en Europa. Me imagino, cuando hay más gente. La gente de Brasil ya está un poco conectando, ¿no? Y tienes a Europa también. Bueno, Brasil, México. Sí. Bueno, a ver, 10.000. 20K, 20K por la tarde, dice Cromo. No, sí, sí, no lo corto. Yo te hablo en pandemia, en evento, que digo, sí, sí, en el top, en el top momento, yo recuerdo ver esa cifra grande de nuevo. Y es cuando digo yo que Tibia, o sea, Zipsoft, no supo aprovechar el momento y decir, chicos, pum, ¿sabes? Yo creo que ese fue el error, y de momento van por el mismo camino. Dice Junior, el problema de Tibia es que es un juego difícil, entre comillas, para que siempre, para que empiece a jugar nueva gente. Si a esto le sumamos, que no hacen nada de publicidad en redes sociales, es nada más que se vaya muriendo. Sí. A ver. Tienen que poner como alguna guía fácil, algo que consiga enganchar. Tienen que poner algo ahí. Publicidad o, o hacer que la gente no se vaya. Bubexel, Messi por el follow, muchas gracias. O hacer que la gente no se vaya y no se canse. Que esa sea otra. Bubexel, Bubexel también. Sí, aquí está. Enrique Alfred. Lo que hace falta Tibia es más guerras y menos dominados. Es lo que atrae este juego. A ver, es lo que atrae a un público. Obviamente, a cierto público. Luego, hay otro público, que es un público misteriano, que le mola el lore. Hay otro público como yo, por ejemplo, que me gusta rollo charlobear, en no pipí y tal. ¿Sabes decir? Hay diferentes tipos de público. ¿Sabes? Es famosísimo V. ¿Diferentes tipologías de servers? Bueno, yo tengo con la media. Yo creo que la sombra, ¿no? O el hermanastro, entre comillas, de Tibia, son los 7.4. Esos test hay muchos, y cada vez hay más test de diferentes tipologías. De 7.4, también de 8.0. Yo creo que, tal y como ha dicho World of Warcraft, de sacar un Classic, Tibia debería sacar un Classic, y ahí ganaría mucho dinero. Y no sé por qué coño no lo hacen, tío, pero bueno, ganaría dinero, ganaría más notoriedad, más... Que la categoría Tibia subiera en streaming, también. Sí. Y más gente llegaría a Tibia. Eso no sé por qué no lo están haciendo. Y pueden sacar diferentes tipologías de servers, 7.4, 8.0, 8.6. Pero eso no lo hacen. Entonces, no entiendo por qué no lo hacen. No lo acabo de entender, porque sería más dinero. Es una empresa, quiere dinero. correcto. Correcto. Es su objetivo. Aparte de, bueno, puede haber muchos objetivos, pero las empresas, si no ganan dinero, adiós. Claro. Si hicieran eso, ganarían dinero. No sé, no creo que sea tan difícil con el equipo técnico, y ya tiene unas bases asentadas y sólidas desde hace mucho tiempo de trabajadores. Sí, sí. Tiene toda la data, todo, o sea, tiene todo para hacerlo, pero no quiere hacerlo, no sabemos por qué. Y no solo eso, sino que demostraron en el vídeo que subieron de 25 aniversarios, demostraron que tienen las versiones antiguas de Tibia. Las tienen. No es que las hayan perdido. Guardadas y todo. Las tienen. Las han jugado, ¿sabes? Y a ver, es una pregunta que siempre cae, es un tema que siempre cae en los cafés. El famoso meme de Tibia se muere, sí que es verdad, obviamente, siempre ha sido un meme en Tibia que desde hace muchísimos años, efectivamente, como dices tú, desde hace 15 años, que se va diciendo. Lo que pasa es que se ha vuelto como de nuevo a decir porque las últimas updates han sido un poco basura, la verdad, la cosa como son. Y las últimas, sí, los últimos dos años y era cuando se tenía fe, ¿no? De que gracias a la pandemia de que Tibia ha dicho, ha visto que Tibia ha revivido, se tenía como bastante fe, coraje, de que iba a subir, de que iba a mejorar el contenido, de que iban a sacar updates importantes y parece ser que no lo han hecho lo suficientemente bien, ¿sabes? Y no lo hacen porque no tienen un source control del código y no pueden dar rollbacks al mismo. Puede ser, ni publicidad y solo el inglés. Para nuevas generaciones, pues no llama la atención, creo que no tendrá más suceso que Minecraft, porque solo vienen nuevos, sobre solo, vienen nuevos jugadores por conocidos que hay en el juego, porque a ver si no, no hay gente nueva. Lo que a la vez falta es publicidad para, yo creo que publicidad y hacer que la gente se quede. ¿Me explico? Si es que es imposible que tenga jugadores nuevos, tú dile a una persona que es un juego maravilloso, pero que cuando quiera ir a un respawn tenga que esperar una o dos horas y que a cierto contenido necesitas el permiso de una guild, porque si no te matan. Además, el crecimiento horizontal en Tibia no existe y es el que te permite hacer más cosas. Aún espero el tercerado. A ver, no buscamos el que venga gente nueva, porque todos tienen razón. Pero... La gente que ha jugado a Tibia alguna vez y ya lo tienes, que vuelve. Yo soy un claro ejemplo. Cuatro años y cuatro meses sin tocar Ria de Tibia y pum, vuelvo. Y yo pensaba que jamás volvería. Créeme que cuando digo que lo pensaba es que en plan, pero mira, he vuelto. Entonces ahora tienes que, ya tienes, el jugador que ha tocado Tibia vuelve. Ese te va a volver, como si fuera una especie de droga entre comillas. Entonces convencer a una persona que nunca, bueno convencer, llegar a hacer engagement en cuanto a marketing, una persona que nunca ha tocado Tibia, que toque Tibia, eso, a ver, puedes intentarlo, ¿sabes? Tampoco lo han intentado, ¿no? Tampoco, ZipSoft le ha pagado una pasta, un streamer grande, ¿sabes? Grande, 5.000, 10.000 viewers, para que lo juegue una semana. No han hecho eso, ¿sabes? Porque puedes tener streamers de, bueno, 100, 200, 300, 400 personas. Bueno, creo que, no sé los streamers que más viewers tienen de average, pero... Sí, Rubini, si así, unas 400 quillitas, creo que son, o 600. Bubba suele tener mucho, pero no es algo de miles de personas, entonces, no sé, el equipo de marketing de ZipSoft si se ha planteado, no sé, pues yo qué sé, o no hace falta que sea uno de 10.000, 3 o 4 de 1.000, 2.000, que tengan 1.000, 2.000 de average, de diferentes nacionalidades, y a ver cómo funciona eso, ¿sabes? En plan, eso no lo ha hecho Tibia, tampoco. Ya. No. Pero es lo que dice Kurti, que tiene toda la razón del mundo, y es que las nuevas generaciones no se están creando con MMORPGs. Eso también hace mucho. Ya. Claro, es que ahora el juego, o sea, el concepto MMORPG, ya no lo hablo de Tibia, sino ese concepto yo creo que se ha estado, al menos de momento, esa moda, perdiendo. Ya no es tan, ¿sabes? PewDiePie, por ejemplo, jugaba al Tibia. De hecho, en varios vídeos, si hicisteos hablar con él, PewDiePie, hablando de Tibia, hostia, no lo sabía. Sí, sí, tiene un vídeo dedicado a Tibia. Pues LOL, no lo sabía. Sí, ya habla muy bien de él, sí, sí. Habla muy bien en plan de, en cuanto a sentimientos, de tener sentimientos fuertes por el juego, en plan, de la rabia o la tristeza de morir, la euforia de matar a alguien que pensabas que no matarías, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto PewDiePie jugó mucho o no, ¿eh? Ya. Pero sí. Bueno, que lo diga ya. Vive en Estados Unidos, pero es sueco, ¿no? Creo que sí. Sí, como buen sueco ha tocado Tibia. Entonces, habría que ver lo que has dicho antes, en relación a lo que has dicho antes, que los MMORPGs no los juegan los críos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Un gamer de 15 años o 20 años, bueno, habría que verlo, eso se pueden sacar estadísticas del All Star, que es un MMORPG que ha jugado mucha gente. Correcto, efectivamente. A ver temas de edad. No lo sé, pero los Dark podría darte buenas métricas acerca de MMORPGs que Tibia no te puede dar, porque encima los Dark lo han sacado ahora, ¿sabes? Ya, no, temas... No, habría que ver esas métricas, a ver si realmente los MMORPGs lo juegan gente de 20 hacia arriba o qué porcentaje hay de gente que tenga 20 hacia abajo que juegue MMORPGs también. 20 hacia arriba, pero ha tenido 100% seguro y 30 hacia arriba. O sea, justo estaba yo jugando al Lost Ark y vino mi cuñada, mi cuñada tiene 17 años, y, o sea, es la rollo como la popo de clase, por así decirlo, es decir, es un rollo popular y tal, tiene muchísimos amigos y tal, y justo se lo pregunté porque estaba pensando en ese tema, le dije, eh, digo, ¿tú sabes lo que es el Lost Ark? Dice, no, ¿eso qué es? Digo, ¿no sabes de nadie que juegue al Lost Ark? y la respuesta fue, es que nadie juega. Es que nadie juega. La visión de un adolescento también, claro, pero ya. Los que juegan FIFA, Fortnite, el Call of Duty este, el Warzone, y ya está. Y ya está. Bueno, cada juego tiene también su franja de edad, a lo mejor intentar conseguir gente de 15 que juegue a Tibia no es la idea, pero hay gente que nunca haya tocado el Tibia de 20-30, ese es el target, yo creo. Sí, correcto. Sería cliente nuevo desde cero, sería cliente a enamorar, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, cierto. No sé hasta qué punto, el departamento de marketing de Tibsoft, supongo que van a trabajar cada día, ¿no? Y piensan en estrategias, pero bueno. Ya. No sé si deberían probar, deberían hacer más prueba-error, prueba-error, rollo Elon más con los cohetes, hasta que salga bien, tío. Sin arriesgarse tanto a la bancarrota como ha hecho él, pero bueno. Yo tengo fe en que por lo menos este año van a hacer la primera colaboración con streamers. ¿Sí? No lo sabes. No. Lo del 25 aniversario, si tú eras streamer, podías aplicar a una especie como de formulario, ¿vale? Y seleccionaron a varios, Rune y Texo, por ejemplo, Mirios aplicó de donde no lo aceptaron. Entonces, y cada uno de los streamers podían ir, llevar a una pareja, por así decirlo, de acompañante, y aparte, los 50, el top 50 de cada server, que fue lo que intentó Mirios, por desgracia, no lo consiguió, para quedar entre los primeros top 50, en puntos, los Theon se llamaban, Egal también va, es cierto, van a ir con los dioses de Tibia, ¿vale? Es decir, con los creadores de Tibia, van a ir a una especie como de servidor especial. Con los gods, con Mido y todos esos. Sí, para hacer una colaboración y enseñarles lo que no se sabe, o sea, se va a hacer una colaboración y los streamers pues lo podrán streamear en su idioma, en el idioma que sean. Han elegido como varios, a Bobic, por ejemplo, creo que Bobic también va, creo que Natan también va, es decir, van como varios con diferentes idiomas, ¿sabes? Y bueno, es la primera colaboración y eso, la verdad, que me ilusiona bastante que hagan eso, la verdad. Bueno, están escuchando, es un hecho, que están escuchando al cliente, ¿no? O sea, sí. Pero los streamers no dejan de ser clientes de Tibia, también juegan. Sí, claro. Sí, o sea, bueno, mira, lo que dice, es una carrera de obstáculos junta a 6 streamers de cada región, lo que sea, pero es una colaboración y va a ser una colaboración anunciada en la página web, lo que sea, pero al menos algo es algo, ¿sabes? Ya es mucho, Sí, bueno, está bien, coño, que juega a su juego, porque hasta ahora era un poco en plan, bueno. Sí, sí, correcto, efectivamente. Estáis allí, pero tampoco hay relación directa, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, oye, tema personal, ¿tú estás bien en este momento de tu vida? ¿Te encuentras bien? Ah, sí. ¿Bien? Perfectamente. Sí, sí, ¿por qué? No, es una pregunta que a nivel personal hago, hay gente que no está muy bien, a nivel personal, hay gente que está bien, contento, feliz, triste, O no, siempre podríamos haber jugado a Tibia en 2006 y ahora seríamos director de alguna tele importante. Seguramente. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Podría haber sacado cuatro carreras perfectamente sin Tibia, no es ninguna exageración, pero bueno, ya sabes que en algunos juegos de Steam, bueno, en los juegos de Steam te ponen las horas jugadas, ¿no? Cierto, sí. Pues yo he jugado poquito a los TARC y me ponía casi 300, más de 300 horas y yo tengo la sensación de que he jugado poquito, 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 poquito en el tiempo y tampoco mucho día a día. Ya, ya, Entonces, si hubiera un contador de horas de Tibia sería muy triste, al menos para mí y para muchos jugadores que sería en plan, a lo mejor te pondría que has empleado, yo qué sé, tres o cuatro años seguidos sin dormir, sin parar a jugar a Tibia, lo cual es una auténtica locura. Pero en mi caso, desde el 2006, sí, yo he llevado a jugar mucho, muchas horas, demasiado también, pero bueno. Bueno, Kere, si tú eres para darte de comer aparte, dice, yo llevo 620 horas en los TARC. Está bien. 620 horas, está bien. Él ha dado caña desde que ha salido, sí, sí. Si solo fuera eso, yo por el Tibia he ido jugando menos a los TARC. Claro. Y el día 4 del abril ya dejamos los TARC definitivamente. Ya ni los streameo. Ya, 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 correcto. Bueno, sí, ¿de qué trabajas? Lo he comentado antes, bueno, justo ahora va a empezar un nuevo trabajo, una categoría superior en hoteles de lujo. seré el jefe de recepción de un hotel de Barcelona. Sí. Dejémoslo ahí. Es suficiente y fácil. Bueno, es el sector hoteles, desde los, desde, esto sonará muy a viejo, pero he de decirlo, 30, desde, desde que yo tenía toda edad, 25 años, que ahí fue, ahí fue cuando yo me enamoré del sector de los hoteles, hice mis prácticas, me gustaron, y a partir de ahí, pues ya, ese sector no lo he dejado, no creo que lo deje nunca, en plan, es el que me gusta. No, está bueno. Pero, estamos en ese sector gracias a Tibia. Si yo no hubiera tenido miles y miles de conversaciones con Pol, hablas cosas y suecos en plan indio, en plan de hello y tal, hablando mal, porque yo suspendía inglés en el colegio. Claro, claro, claro. No tendríamos buen inglés, si no tienes buen inglés, en hoteles no entras nada. No entras, vamos, no entras nunca. Bueno, un inglés bueno, un inglés mínimo, ¿no? Claro, claro. Fluido para entender los problemas del cliente, solventárselos, dar indicaciones, etcétera. Eso a mí me lo ha dado Tibia, no me lo ha dado el cole, ni la uni, ni nada, por supuesto. Sí. 7.000 horas al CSGO aquí, no me siento orgulloso. Junito. 7.000 horas. 7.000 horas, madre de Dios. Pensa, creo que son, tú, bueno, una persona normal al año que trabaja 40 horas semanales, creo que son 1.600 horas lo que trabajas en un año, o sea, 20 días, mes, tal. Entonces, él ha trabajado, o sea, él ha trabajado en Counter Strike varios años. Cuidado. Cuidado. Duro, ¿eh? Madre de Dios. ¿Cómo conociste a tu mujer? Que he visto que ha cerrado la puerta porque venía la novia, que... Sí, sí, venía para que no... Te dijiste que ibas a contarlo hoy. ¿Cuánto tiempo llevas? Cuéntame. Sí, pero es verdad que lo dije ayer, sí, sí. Claro. Nada, llevamos cuatro años y medio, si no me equivoco, y la conocí en Tinder, lo que son las cosas. ¡Ojo! Andes, para lo que dice que no funciona. Bien, bien. Bueno, la gente dice que no funciona, lo que funciona, hay cosas que funcionan y hay cosas que no, pero tampoco hay mucha diferencia entre que te la presenta un amigo o un amigo, un amigo o una amiga, o Tinder, porque ese amigo o esa amiga puede no ser amigo o amiga en el futuro. Claro. Tú ya has conocido a la persona, ¿no? O en un evento, o en el trabajo, o en el puto bus, tío, o en el tren, ¿sabes? Eso no importa. Claro, qué guay. Bueno, pues yo ahí te tengo que decir que te supero. Llevo ocho años con la mía. ¡Uf! Ocho añitos, ¿eh? Ocho años, ¿eh? Muchos años. Me superas por bastante, por el doble. Ya ves, sí, es... Mira, te voy a decir la frase con la que la gente se queda siempre flipando, es, era la mejor amiga de mi ex. La mejor amiga de tu ex. Hostia, esto, ¿aquí se viene salse o no? A ver, muchas veces, lo he contado, lo he contado en streaming, pero sí, sí, era la mejor amiga de mi ex. Es una historia muy, muy larga, muy larga, pero sí, sí. Hasta que, bueno, la vida. La vida, ¿no? La vida, la vida. Sí, efectivamente. Nunca sabes, nunca sabes. ¿Y yo por qué tenía que hacerle caso al puto camello de poca monta del instituto público donde yo estaba? Tío, juega tibia, es guay. Toda la vida me acuerdo de esa frase, mierda. No sé por qué acabé jugando. Realmente, tío, juega tibia, es guay, es un marketing de mierda, ¿no? Pero jugamos a tibia y mira. Sí, efectivamente, tú tienes toda la razón. Dice, es sencillo, ella sí te valoró. boom, toda la razón. Toda la razón. Mira, qué sencillo, lo ha resumido todo, qué grande. Y, oye, qué guay, tío. A ver, tú no sé, tú no sé si sabes, ¿has visto algún café mío? Dime la verdad. Alguno. Alguno has visto. Has llegado hasta… No entero, pero algunos sí. Vale, vale. O sea, no has llegado hasta el final, ¿no? No, vi uno en el que creo que tú, o no sé si era un stream que decías que tenías mucho mono de jugar a Play 5, por ejemplo. Ah, bueno, no, no, no. ¿Puede ser? Bueno, sí, sí, podemos. Quítate un poco el tiempo de streaming para jugar a Play 5. He visto alguna cosita, pero no mucho tampoco. yo, cuando llega al final del streaming, o sea, del streaming del café, siempre hago las dos mismas preguntas, ¿vale? Esto como en la resistencia, ¿vale? Entonces, yo te las voy, te voy a decir esas dos preguntas. Vale. Y tú te piensas, si las quieres responder, si quieres decir la verdad, si quieres decir la mentira y tal. Lo vas pensando a la vez que me cuentas un tema sobre bots de Twitch. ¿Vale? A la vez que yo te cuento a ti un tema sobre bots. o sea, yo te voy a decir estas dos preguntas para que vayas rumiando, para que pienses. Ah. Así te doy algo de tiempo, ¿vale? Que las otras se me ha olvidado. Mira, las dos preguntas es la primera, que creo que va a ser la más sencilla, es que cuánto dinero te has gastado en tibia, en tu vida, más o menos, y la otra es que cuántas veces has follado en el último mes. ¿Vale? Esto, el primero gastado en tibia y la segunda es más fácil que la primera, pero bueno. Piénsatelo. Y tema bots, ya sé, es una respuesta muy rápida. Tema bots, en Twitch, alguien me dijo a mí que utilizaste bots en Twitch. Cuéntame la historia, ¿cómo fue? No, en Kingdom Swap, ¿sí? hubo un momento en el que tenía 60 viewers, y yo era level 11, estaba matando slimes, contenido de mierda, y un tío vino y me dijo, ¿tienes bots? Y estaba con Bube, hablando en Discord y tal, y nos empezamos a reír en plan, ¿bots? ¿En serio? Y nada, simplemente eso. Esa misma persona vino días atrás a mi stream y me pidió disculpas. Ah, bueno. Tal cual dijo eso, la gente empezó a hablar en el chat a full, en plan, ¿cómo que bot, gilipollas? Ah, bueno. Y le empezaron como a insultar, en crepar. No, no creo que, aparte de que te pueden banear y deletear, no creo que sea buena idea usar bots. No, es más, yo tengo, tengo, bueno, ahora ya no tanto, pero antes tenía la mentalidad de, de si juegas a un juego, no hagas, y amigos míos me lo decían, no hagas sorteos ni nada, porque el crecimiento de viewers, de followers, etc., de subscribers, tiene que ser genérico. Si pones un sorteo, que tú vas a regalar algo, a lo mejor te dan sub, porque quieren eso que regalas. En plan, imagínate que mentalidad tenía yo de old school, ¿no? A ver, eso no es así, tú puedes meter sorteos y tal, pero imagínate, como para meterme. con esa mentalidad, imagínate para meter bots. Lo que sí que te comiste, la típica, yo también la comí dos veces, la de followers, correcto. Del hijo de puta de Sea Wallet, sí, un sueco que nos odia, que es un loco, suele ser ácido del stream de Sherry, no sé si lo conocerás, no supongo. Bueno, es un streamer holandés, suele tener, bueno, average de viewers, entre 100 y 200, streamería tibia, 7.4 wars, sobre todo, suele estar en ese stream. Nada, es un antiguo enemigo nuestro, de retrocores, y nada, es un poco tonto, y por eso, fue tonto porque tiró el dinero, ¿sabes? O sea, me puso los followers, y yo con un programa, Correcto, es muy sencillo, con el commander root, borramos los followers, porque no es crecimiento natural, es basura, esos followers, son bots, ¿sabes? Son máquinas, fuera, y ya está, sin problemas. Sí, correcto. y bots de viewers, jamás he usado, yo jamás usaría eso, te pueden banear, y yo ya hice mi esfuerzo, para ser afiliado, y para tener un mínimo, claro, sería una tontería. Totalmente. Vale, pues, ya llegamos al final, las dos famosas preguntas, la pena de todas, ¿cuánto dinero? Más o menos, ¿te has llegado a gastar en tibia? En tibia, no sé, mira, en el primer mes, el primer y segundo mes, en tortura, me gasté 250 euros cada mes, o sea, 500 en total, se nos fue un poco la olla, a mí y a mis amigos, pero bueno, y luego en premiums y tal, supongo que no sé, entre 1000, 2000, 3000, entre 1000 y 3000, supongo que era el tema, también comprando cacás ilegalmente, por alguna war, alguna vez sí que lo hemos hecho, y en 7.4 también hemos comprado charts, y hemos comprado y vendido charts, hemos comprado y vendido dinero, entre 1000 y 3000, creo, nunca se me fue la olla, en plan, no, ¿sabes? en plan, de gastarme cuatro cifras en algo y así, no, 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 no. Por eso no hay clase, porque los jarcos la gente se le va a la olla. Claro, es que es una locura, hay un, en Tibiantes hay un 200 que se ha dejado mucho dinero, mucho, 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 mucho dinero, más de cinco cifras, y el servidor lleva dos años, claro. Buah. Cada DPSDs cuesta un euro. Hostias. Sí, sí, yo hago CDs para ese server. Joder. Sí, sí, una DPSDs un euro, claro, te tarda lo que te tarda, no puedes hacer tres o cuatro al día. Hostias. Claro, y la otra pregunta, claro, en comparación, claro, yo siempre he comparado obviamente con los que vienen por aquí, claro, los que vienen por aquí, normalmente, o Mythos, por ejemplo, Mystery Island y tal, o Neo, Rune, es no PVP, ¿sabes? Entonces, se lo gastan en, literalmente, como yo, pues, en objetos de personaje, en tal, ¿sabes? Y encima, eso, y que encima, yo sé que más de uno, la gran mayoría no me han dicho la verdad, ¿sabes? Bueno, Neo sí, Neo es el full farmer, esto sí que es verdad, pero, bueno, Rune con el tema de sorteos es complicado, y Saedan me troleó bastante, yo creo. Dice, no, dice a mí, el char, su char le costó, eh, Jomin, dos mil pavos, su personaje. ¿Dos mil? Sí, un mil quinientos, dos mil pavos, sí, creo que es bueno. Ah, es el top dos, es el top dos de Axe del, de Tibia, creo que es, ¿no? El top dos de Axe de Tibia, o de Secura, no, creo que es de Tibia, 136, 136 de base. ¿De todo Tibia? Creo que sí, ¿no? Es el top dos de Axe, ¿verdad? De Tibia, sí, creo que sí. Claro, pues ahí está, claro, ese es el porqué, ¿no? Claro, claro, Yo pensaba que Saedan que es 800 o 900, ¿no? Ah, Ábal es top dos de Secura. Vale, sí, eh, da igual, Secura lleva años, lleva la tienda. Claro, claro, Correcto. En realidad es que no he resuelto ni mi misterio hasta hoy. Es verdad, es correcto, el minuto también se ha dejado hasta ahí. Pues, eh, ya la última pregunta, efectivamente, ya vamos al final. ¿Cuántas veces has follado en el último mes? Supongo unas 6, 7, 8, por ahí no sé cuántas exactamente, 6, 7, 8. Está mal, está mal. Subiendo la media, chicos, lo conseguimos. Vamos a subir la media. De momento, el top lo sigue liderando mi madre. ¿Madre? Sí, con, sí, mi madre, con 29 veces. ¿En un mes? Sí, mi madre, correcto. casi cada día. Mi madre me dijo, no me estás trolleando, a ver que te vea la cara, espera. No, no, mi madre me dijo, qué locura. Tal cual, me dijo, porque yo dije, no, digo, la última vez que has hecho el amor en el último mes. Dice, pero cuenta, digo, mamá, digo, no sé, la última vez que has hecho el amor en el último mes. Y me dijo, es que yo el amor lo hago a diario. Boom. Boom. Nos cae la boca a todos, gente. Qué heavy, eh. Nos cae la boca a todos. Dice, tal, pum. Dice, me dijo, diciembre, ¿cuántos días tiene? Y digo, mamá, digo, Dice, pues 30, me dijo. Guau. Tal cual, digo, qué grande, madre. Es grande. Ese único día fue un día que discutieron. Preguntale, pregúntale, 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 porque ha robado un trozo de mi vida. Pues le dará cierto líbido, ¿no? O qué tipo de, qué tipología de vida lleva, o qué hace, ¿no? O a lo mejor es así de serie ella, eh, no sé. Es, bueno. Sigo pensando que puedes llegar a ser troleo, No lo es, ¿no? 100%, 100%. Y encima, escúchame, mi madre es religiosa, tío, o sea, es full nada de mentir, o sea, lleva toda su vida sin mentir. Ella para ella, el tema mentir tal, nada, o sea, ni por broma, cero, cero. O sea, por ejemplo, o sea, llega a tal nivel de que si, yo qué sé, si te estás preparando una sorpresa y le dices, y le preguntas, ¿tienes algo preparado para mi cumpleaños? Te lo tiene que decir. O sea, es decir, literal, eh. No, es que es pecado. Guau. Imagínate. Choca a muchos. O sea, revienta ninguna media, revienta las medias de su edad de España. Impresionante. Impresionante. De la media de cualquier edad de España o de cualquier otro país. Impresionante, impresionante. Qué heavy. Es muy heavy, eh. Sí, sí, la verdad que sí. La de mi madre, la de chicos. La verdad es que yo eso, sinceramente, por desgracia, no lo he heredado. A ver, yo creo que es mucho eso, eh. O sea, yo me imagino, creo que no sé, será una madre de cada mil, ¿no? Digo yo. sí, me imagino. Más o menos a escala, ¿sabes? En cuanto a métricas, porque es heavy, es heavy. Me imagino, pero bueno, no le quisiera preguntar más detalles. Pero te refieres a esto, te refieres a otro, no, dije, bueno, ahí está en el top, lo diré a ella. En tu chat no han dicho queremos ver fotos de tu madre o algo así. No, no, No sé si sueles tener el nivel de trolls que yo tengo, en mi chat. Por suerte no. No, bueno, bueno. Dice, pero si la madre y tal, pero, y nadie habla del empotrador del padre, ¿correcto? ¿Correcto? Claro, también el padre es un semental, claro. Obviamente, pues, de momento el top uno de gasto, lo lidera el rune, obviamente, por su condición y tal, pero el top dos, eres tú, creo. ¿Sí? El top dos eres tú. Yo creo que a lo mejor es raro que yo sea el top dos porque llevo, coño, cuatro años y cuatro meses sin jugar río al tibio. Creo que la gente se ha cortado un poco en cuanto a números, ¿eh? Porque yo ahora pienso, Chas, que haya comprado un 200 euros, me costó el level 90, creo, en tibiantis. Pero claro, eso son 200, ¿sabes? Luego le sumas un poco mes a mes, durante años, no todos los años. A veces, casi siempre lo pagábamos con dinero de tibia, ¿no? La previa. Claro, claro. Y no sé, algún world transfer, 50 euros, yo le pagué con tibia coins también porque es que, claro, yo he jugado muchas horas, tío. Es que es eso, muchas cosas las has pagado con dinero del juego. Claro. No sé. Pero bueno, de momento ya, tío, es el top y bueno. La gente sabrá, no sé. No creo que de 2006 hasta ahora, quitándole cuatro años, bueno, quitándole dos años porque en los últimos cuatro no hemos jugado tibia, pero en los últimos dos años y medio sí que hemos jugado a 7.4, no creo que sea tanto, casi 3.000, ponle, a lo mejor, yo qué sé, yo te he dicho, entre 1.000 y 3.000 porque no lo sé. No sé, 3.000 euros dividido entre, ¿cuántos serían? 16 años, ¿no? Claro, que son muchos años, claro. Claro, bueno, espérate, sí, sí, claro. 10, 14, 15, 16 años. Claro. Son muchos años, ¿eh? Sí. Ah, te digo, yo creo que sea tanto. Yo creo, el top 2, yo creo que es Sairan, lo que pasa es que no dijo bien el precio porque estaba su mujer en el chat. Ah, claro, estaba condicionado. Yo creo que, claro, claro, hombre. Siendo sinceros, creo que eres el top 3, top 2 Sairan y top 1 Rune. Sí, sí, siendo sinceros. Después, el Junior no le metió mucha pasta, el Junior tampoco da, creo que está así, bueno, está a la par que yo, más o menos, unos, 800 euros, sí. Junior es el viewer de Rune, ¿no? Bueno, no sé si él streamea, pero... Sí, bueno, sí, el Junior cojo, sí, el viewer de mod, tal, sí, sí. A ver, lo que sí que es cierto es que Rune, él no está en déficit, él está en superávit, digamos, o sea, el Tiber le ha generado mucho más dinero a Rune que él se ha podido gastar, pero muchísimo más, coño. Sí, sí, sí. No, sí, por todo eso. Por el streamer, por las search, por los anuncios, por las colaboraciones por Tiberacoins, que se pueden... Bueno, podemos hablar de este tema, pero ahora he dicho Tiberacoins, iba a decir Tiberacoins que se pueden vender. Claro, el otro día en el streamer me dijeron, no, Troner, tú no puedes vender Tiberacoins por dinero real, tú no eres reseller. Y yo, ah, claro, yo pensaba que esto sí que se podía hacer. Pero no tienes que ser reseller, ¿no? Para vender Tiberacoins, por real cash, me refiero. Eh... Ah, no, ¿sabes? O es un tema que no quieres hablar. No, o sea, a ver, no, a ver, escalación disco en el chat, ¿sabes? Tú entras al disco y ya está. O sea, claro, claro, hay economía sumergida. Efectivamente. Hay plan market. La que tú quieras. O sea, tú piensas que hay gente que compra en cantidades grandes a resellers que esos resellers se las dejaban baratas y ellos mismos se autoproclaban resellers. Vale, como que los resellers oficiales son China, lo compran ahí, vienen aquí a Europa y boom, lo revenden. rollo, yo qué sé, los resellers oficiales que sí que tienen un contrato con Zipsoft, según yo sé, es que le compran cantidades industriales de Tibia Coins, cientos de miles de Tibia Coins a Zipsoft directamente. A Zipsoft directamente. A Zipsoft. Entonces, te lo factura y te las dejará, mi elemento, ¿vale? A 6 euros las 250 Tibia Coins. ¿Vale? O sea, un precio muy barato. ¿Vale? Entonces, tú como reseller tienes un cierto, bueno, 6 euros por decirte un número, pero tienes un porcentaje de ganancia por cada Tibia Coins que vendas, obviamente. Entonces, a lo mejor te sale a cuenta, yo qué sé, si te lo venden a 6 euros, pues mira, las vendes tú a 6,50 a una persona que te va a comprar 100K de Tibia Coins. Esa persona que ha comprado a 6,50 las vende a 7,50. Por ejemplo, a las suyas, ¿sabes? Y se gana un euro por cada 250. Por así decirlo. Entonces, esa es la economía que hay dentro de la compra-venta de Tibia Coins dentro de Tibia. O sea, al final, las tibias que estás comprando son las que vienen de Zipsoft. Normalmente. Normalmente. Zipsoft sabrá eso, sabe que hay economía sumergida. Claro, obviamente. Obviamente. Entonces, por eso es el tema de los resales. Lo que sí que es verdad que cuando te quieras gastar una cantidad grande, lo que sí que te recomendaría es que tirases de resale oficial. Que sabes que las Tibia Coins que te vas a comprar vienen directamente de Zipsoft. Porque si son Tibia Coins de X tal, 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 que no sabes por dónde han pasado, no sabes esas Tibia Coins realmente de dónde vienen. Y es cuando realmente podrían haber problemas. ¿Sabes? De que te los quiten directamente de tu cuenta, ¿no? Correcto, efectivamente. Que hagan ese tipo de cosas. ¿Sabes? Habrá gente que ya habrá intentado averiguar cómo Zipsoft rastrea ese Tibia Coin. No se sabe o si se sabe o bueno. ¿Sabes? Entonces así es como como antiguamente. Por ejemplo, lo que dice Osiye, perfecto, gracias. Está el ejemplo. Por ejemplo, si son compradas con una tarjeta robada. ¿Sabes? Ah, claro, claro. Por ejemplo. Cracking, no, fracking, creo que se llama. No sé cómo se llama el término, pero sí, efectivamente. Entonces, claro, ahí está pintado. ¿Me explico? Sí, es un problema. Ahí está pintado. Entonces, claro, si llegas, entonces por eso siempre comentan lo del tema de reserción oficial y tal, al final, por ejemplo, yo sí quisiera gastarme 40k de, o sea, quisiera comprar 40k de Tibia Coins, que son unos mil pavos, no se las compraría a alguien random por la seguridad y tal, obviamente, y se las compraría a alguien oficial o a ITEXO o a tal, que sé qué, ¿sabes? O a Leditab, que también. O a Leditab, que no peligran, ¿no? Esos mil euros invertidos en Tibia Coin que están ahí, ¿no? Esos seguros, 100%. Correcto. Por ejemplo, Leditab, que es reseller de México, que acepta Binance, entonces, por el cambio de moneda, sale más o menos como comprar la ITEXO aquí, que unos a 8, sí, como 8, 50, creo que eran, hice los cálculos yo y acepta Binance ella, ¿sabes? Se puedes pagar por Binance. Entonces, va a un reseller normalmente, pero bueno, esa es la economía sumergida que hay en con las Tibia Coins, los discos. Y como dice Runer, lo ha puesto, su Discord es el más grande de España de comprar venta de Tibia Coins, ¿sabes? Y el mío obviamente también venden y compran, pero en el suyo es donde más hay, la verdad. Claro. ¿Sabes? No sabía que eran más baratas que compraba Zipsoft. Vaya magal, hostia, no lo sabías. Claro, en Zipsoft te las vende. Eso ya se presupone, hombre. Claro, en Zipsoft te las vende a 9 con algo, creo que era 9, 9,30, 9,50. Las 2,50. ¿Sabes? Pero sí, sí, en muchos hoteles no se puede, por ejemplo, en Dura, en el 7.4, en el server de Dura y Dura Coins, ¿no? Pues también hay mercado negro. Es totalmente ilegal, pero lo hay. Lo hay, en muchos sitios. Claro, claro. Sí, claro, efectivamente, son cosas que pasan. Gente y gente si está permitido, por ejemplo, depende del servidor. Ya, claro. Pero bueno, pues voy a despedir de YouTube, ¿vale? Gente de YouTube, que lo estoy grabando. Un placer, chicos, un cafecito más, con la buena de Troner. Como siempre digo, en la descripción dejaré los canales, como siempre. Y chicos, pues hasta aquí ha llegado el café en YouTube. Un placer, un besazo y nos vemos, chicos. Chao, Chao.